Y si está todo el equipo aquí, cabrón ¡Poom! ¡Poom! Aquí estoy, aquí estoy aquí A ver que me enchufo una ulti aquí para chasear Estás bien, ¿no, Borges? Sí, sí ¡Poom! Hermana, ¿este personaje qué coño es, tío? ¿La de tanqueas tú ahí? Yo soy malísimo, cabrón ¿Qué cojones este personaje? ¡Es la polla! Yo me voy a jugar esto todo el rato Intenta estaquear el 1 más de 20 veces este game Sí, es que lo tengo que... Me tengo que acordar de eso, tío Oye, el vulcán, ¿qué? De aquí todo, ahora viene ¡Hombre, hombre! ¿Pero qué ha pasado? ¿Que se ha subido el 1 o qué? ¡Se ha subido el 1! ¡Poom! ¡Pero bueno! O sea, normal que no hayamos salida media hora, tío El pavo no tira el 3 ahí entre todos, tío Claro, claro, o sea, tenemos el mejor personaje para hacer precisamente todos los buffos Y el tío está solo corriendo, ¿sabes? En plan, sin pegarle a nada Y con el 1 subido Pero qué clase de Vulcan se sube el 1 a level 1, cabrón Y yo, espérate, que igual eso con Bluestone puede estar tremendamente roto, ¿eh? Yo ya te dije que el Bluestone... Yo lo dije en mi build, ¿eh? ¿Sí o qué? Hombre, yo dije Bluestone con el... Con Gladiator Pero vamos, que el hacha también está muy roto, creo yo ¿Sabes? Ya Me tenía que tocar una solda No sé por qué me subió el 1 Es que esta mierda en verdad no te la puedes hacer ahora ni de coña, tío Eso tiene que ayudar al Hun la o algo ¿El qué? Ah, esa cosa Bueno, va poco a poco Pero es que el problema es que estás contra una puta sold de mierda Y es que, vaya, puto, carajo Coñazo, ¿sabes? Toma, toma Tío, me ha pelado él más a mí que yo a él Ahora voy, ¿eh? ¿Qué tiene? Tiene bits A ver, vamos a usar esta mierda He pillado a un minion, tío Pero no le he stun O sea, no le he stunado Supongo que no le habré pillado ¿Lo matas? Supongo que en breve Vamos a ver esta mierda Es que estoy aquí Eso en verdad te lo puedes pillar tú, ¿no? Lo del 10% de culo Sí, pero da igual A ti ¿Sabes? Es para mí mejor Al principio da poco culo ¿Invadimos blue? Dale Ah, ¿sabes, no? Eh, sí Sí, sí Me puedo caer No tengo una mierda, maná Pero si agorro aquí Me puedo caer en la cabeza Hay fantasmas con... Espérate Hay fantasmas con los minis, tío No me has río Ok, voy Diablo, ¿te has escuchado? No, bueno, sí Pero se va a quedar quieto yo Oh, sí ¿Pero por qué se iba a quedar quieto? Es la pregunta Me estaba pegando, picha Que te crees que no conozco a los bots, tío El tío ahí quieto pegándote Ya está, ¿no? Ya te haces tu bluetooth solo, ¿no? Tranqui Sí Bueno, vas a tardar un rato, pero bueno Me va a quedar que tengo full soul ¿Vas a probar la del soul? Sí, mira qué tal Igual con blue zone hubiese sido incluso mejor, tío Es que esto pusea muy rápido O sea, soy hipertanque con el hacha, pero... Igual con blue zone Le agite al stack, sí, sí Pero es que... Bueno, a ver, tengo cuatro Ya tengo más que antes en el minuto 15, pero... No sé si es más rápido ir por aquí o por... O por aquí y luego para la izquierda Por aquí Creo que por la jungla es más rápido, ¿no? ¿No pilla un... Un... Un minion chico? ¿Eh? O sí Ah, no Eh... El 2 en el blue, tío Que no pilla ningún minion chico Creo El lane minion solo, ¿no? Vale, vale Es que lo del... Lo de los stacks es muy cabrón 200 stacks Está fumando, caraco ¿Qué, tío? Sí, pero es como que, bueno Tú ves estaqueando Y ya tienes más daño Por cada vez que estaqueas Y ya, ¿sabes? Ya Lo bueno de la pasiva Yo supongo que son las cosas esas Que se tiran y ya El suelo, ¿no? El lane P se dice eso Lo de la pasiva, digo La mierda esa que recoges ¿Qué pasa con la pasiva? Eso es lo bueno, ¿no? No lo de los stacks Esto de mierda Sí, no Los stacks es como un extra De la habilidad número 1 En realidad, ¿sabes? Es como, pues Eso que tiene No es una pasiva como tal La pasiva del 1 Mira este daño, papá Si hubiese tenido blue zone Lo one-shoteo, tío Por sure, además Y tampoco he usado la G Tendría que haberla usado Se me olvida, tío Pero ya estoy más o menos El diablo ¿Vienes? Voy a hacer el zoneo Voy a ultiar No sé dónde está El otro pago, tío Ay Ay, perdón Ya no le llego Otra vez que no he usado la G, tío Tampoco ¿Cómo me lo recuerda la peña? De hijos de puta Solo me recuerdan los fallos, tío Hombre Para hacerlo bien Y hasta siempre, ¿no? No sé, pues ¿No es mejor subirse el 1 O el 3? Yo creo que no, cabrón Yo creo que esto es como el 3 de Zeus No lo usas nunca Para pushar la wave Pero cuando lo tiras Revienta, ¿sabes? Ahí no sé si es que no le he dado O quito una mierda Me piro, cabrón Igual es mejor subirse el 3 antes que el 1 O el 3 antes que el 2 3, 2, 1 Algo así Bueno Ni largo de aquí No me jodas Estoy viendo a ver si he probado algo Pero realmente es que no hay nada que probar Yo lo que estoy viendo Yo lo que estoy viendo es que me creo Que los bastiones Estos, como coño se llamen Son una ulti de mercurio Que vienen a por mí, tío ¿Tú te crees lo emparano ya que estoy, tío? ¿Qué bastiones? Las mierdas estas, tío Bastión no sé qué se llama Algo así Ah Vale, vale Sí, los cacharros Todo del oro, tío Siempre ando yaquísimo con eso, eh Porque me lo veo ahí brillando, ¿sabes? Y digo, no puede ser, tío Me está caqueando mercurio Es increíble, eh Es activo esta mierda Dios, lo he activado una vez en mi vida Y no sé si lo aprovecharé Estoy reventando mucho, eh Esta partida, la verdad La jungle deep pesa fuerte No te voy a engañar Viste como aparece el fireball izquierdo Antes del minuto 10 Ahora lo miro La jungle deep Gente está striking Está tan guapo, tío Luego habrá que verlo Realmente lo que digo yo Siempre estos bichos Que parece guay Pero hasta que no lo pruebas Contra gente medio decente Que sabe que hace también el bicho ¿Sabes? Es complicado de ver Si realmente será bueno Ya, ya Si yo digo Porque está tan guapo Que impone un huevo, ¿sabes? Y es divertido Y es divertido Pero es lo que digo No sé hasta qué punto es bueno Porque como Claro, juegas aquí Contra Paquito y Pepe Dices, pues estoy reventando Pero claro, un pick sin saltos Y no sé qué Los muros le afectarán muchísimo ¿Sabes? Como que tiene Muchas carencias ¿Sabes? Tiene muchas carencias A ver, el 3 es verdad Ah, le toca otra vez al 3 Es que sin subirlo Quita una mierda, ¿no? Le he quitado por 40 o así, ¿no? Es que cabrón Es 40 O sea, si te lo sube Al máximo de 125 y 125 Yo creo que no es nada worth Cancelar eso ¿Qué el diablo? No sabía que podías hacer eso Lo estaba probando Hostia Está como una ulti en la boca Al notar A ver, el fire Hostia, qué miedo Cabrón, ¿qué es eso? Esto de juntar waves y cosas Tío A saco Y yo, pero ¿Y eso los FPS No se los come? Me refiero ¿Habéis visto ese cacharro? Yo, ha llamado Muchas gracias A ver, la capa esta Muera, tío Y al 3 le pusieron daño En el En el 2 Era necesario Voy a quitarme ya la mierda De la G Que no Le he usado más en línea Que en 2x1 ¿Por qué me has quitado el blue, tío? No sé ¿Para dónde? Ah, no Ya no se ve en el mapa Como antes No sé Me colé al warchi ¿Sabes? El warchi no me está ni escuchando El cabrón Le digo Porque me ha robado el blue Y lo único que ha hecho Es hacérselo, ¿sabes? Yo, guayomán Que sí, cabrón Pero es que En el mapa No salía Sí Se ve muy raro ahora Sí Pero también te digo Que cuando desaparece Vuelve a aparecer Como otra vez O algo así Y dura un montón en el suelo, ¿eh? No jodas Se gankea a medio, ¿no? Hay que gankear ahí, sí ¿Cuánto rango tiene esta ulti? A ver Vamos a probar Yo creo que sí Que hubiese llegado Uh Bueno, hay que tener cuidado Con los Gasto Sí Hay que tener cuidado Con las Con los muros ¿Meto un muro? Ya Dios Y yo Hay tardado media hora En dar el puto básico Bueno Yo no puedo hacer nada Este mundo de vida O sea, está aquí grideando Bueno, voy a seguir grideando Un poquito más Gridea, gridea Se va, ¿eh? Pero este pavo Me mata Este pavo es adivino, ¿no? O sea, digo Voy a gridear un poco más Y aparece el tío Viniendo directo A tirarme una miel ¿Sabes? Sabiendo dónde estoy El amusen sospechoso este Ya está igual, chicos Que gran hermano ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es verdad, ¿eh? Español Hombre Ya te digo yo Que si es español Es español Y que le gusta mirar A los streaming españoles Parece ser O sea, vamos El tío ha venido directo A meterme una miel ¿Sabes? Pero de cabeza Diablo Vaya vicio he tirado Qué gran hermano Dices ¿Sabes? Tío, vaya baiteo Le hecha a este, cabrón Es fan Sí, sí, es fan Pero se nota mucho Encima la gente Que hace cosas muy sospechosas, tío O sea, el tío estaba Tranquilamente en medio Y de repente ha dicho Oye, si voy miento Por aquí en la jungla Y mato a este tío Que está uno de vida Es como El puto marchi, tío Oye, pues Me ha gastado Bich y a Eji Alguien que no me acuerdo Quién era No sé si era la nuba O la nuba Me ha gastado a Eji Y en la mucen Creo que ha gastado Bich y a Eji también La solsa Que la puse A andar como un campeón Yo supongo Que si vas por aquí Y luego vas para la izquierda Llegas antes Que si vas por la izquierda Del todo, ¿no? Es que esto es un Paz y muy raro, tío Vienta aquí a pelear Que esta gente va de lado Espérate, me hago He reventado Bastante a uno Uy Ah, vale Que le estoy A cobre Tío Está nuba ahí Cáese Uy Tengo que pirar, eh Vamos a chillar aquí Y si está todo el equipo Aquí, cabrón Ya está ¡Pum! ¡Pum! Aquí, estoy aquí A ver si me enchufo Una ulti aquí Para chasear Estás bien, ¿no? Sí, sí ¡Oh! Hermana, este personaje ¿Qué coño es, tío? ¿La tanqueas tú ahí? Estoy malísimo, cabrón ¿Qué cojones este personaje? ¡Es la polla! Ya me voy a jugar esto Todo el rato A ver si me lo quitando Ya se acabó el tir, ¿no? A chuparla, tío, hermano ¿Qué cojones ¿Estáis viendo esto, hermano? ¿Cómo te soluciona Teamfighter en un momento? Lo que es que sí, eh Eso dijiste de Gilga Pero Gilga era una mierda, cabrón Este va por el mismo camino, eh ¿Tú crees? A ver, de momento Pinta bien, tío Luego si es una chusa Gilga lo da la hostia En realidad, pero El Gilga en jungla, cabrón ¿Por qué estamos haciendo Una puta gore Meto en Fire? Es que tenemos equipo Level 12 todavía, tío Te digo, voy 12-1 Entonces, claro Pienso que vamos Reventando de paliza Pero es que En verdad, vamos igualados en pasta Yendo 12-1, tío O sea, ¿cómo va de mal Nuestro equipo, tío? ¿Sabes? Es terrible Está recién hecho Es que uso el 1 Para empezar los buffos Debería usarlo después, tío O por lo menos ir con el 1 Pues con el cooldown Hay muchos en la derecha Como tres, ¿eh? O sea, que Puedes quedar con el sentido tranquilo Es que lo de los stacks es chungo, tío No estoy nada acostumbrado Tengo que Tengo que Tengo que Espabilarme más con eso Un stack Pero lo del Es mortal Lo del pedrolo Es mortal, ¿eh? O sea O si Si le enchufas a alguien con el 1 Y luego le tiras el minion Es mortal también Y le da toda la habilidad como un mono, tío ¿Puedes hacer todo eso o algo? ¿Os he dejado ahí todo estuneado? Ya te lo cargan Ok, vaya ulti el Q Más buena, la verdad He reventado a la sol Bueno, ya está Se ha quedado una de vida, ¿eh? Uf Me ha muerto por poquita ¿Cuánto mete el sangrado este? Voy a zunear, ¿eh? Tiki Oh, me la has zuneado con los minions O sea, me la ha Sí, claro Sabía ni si bloqueaba eso No tengo que pirar Que me ha trabado a la guanxida ¿Qué sangrado tiene esto, tío? ¿El 1? Sí, sí Me refiero ¿De cuántos años? Ah Eso depende del 1, ¿no? A ver Yo me estoy haciendo la build de mazas Porque no veo otra cosa buena aquí, tío En realidad, ¿eh? O sea Me puedo hacer esa oír Si me apetece ser un poco invisible Y hacer el troll, literalmente Pero por otra cosa no, ¿sabes? No lo veo No veo ninguna opción Un Kershiker tendré que hacerme igual Es que tienes que hacerte la build igual ¿Sabes? Los sitios de jungla No han cambiado para los picks de penetración Creo yo Se han modificado un poco algunos Se han embujado y tal O sea, estamos jugando contra bots Eso es cierto, ¿eh? Pero Este personaje tiene pintaza, cabrón ¿Eh? Va a pillar lo del True Damage Ahora me lo iba a hacer, ¿no? O O me hago lo del Druida ese Druida, Druida es el True Damage Que se refieren, supongo A ver Lo del True Damage Ah, sí Ah, sí, sí Es esto, ¿no, chavales? Sí Vamos a llevarnos esto Y a correr La verdad es que estoy reventando basta Eh, pregunta Acabo de ver Como si La mierda esta Me gilease Manada O sea, ¿me recupera manada también La pasiva? No, ¿no? No lo sé, Lelo Pero yo creo que no A ver Pégame, ven Joder, estoy Un manada, tío Lelo, cabrón Señala la pasiva A ver El puto troll este Gersikero O no Gersikero Esa es la cuestión No pone nada de manada ¿Qué mago, gente? Gersikero o el de Invis No hago el deshado Drinker Para divertirnos Un poco con Invis El control es tremenda Mierda Sería mejor Unidra Supongo Está rotando gente ahí Voy para allá Me tiro, me tiro, me tiro Ok Dios, bombo-combo, eh Con el nocap Aprovechándolo Viene a por detrás El imir este Le pego un poquito Uh, el minion O sea, el muro de Thor Me... Me quita O sea, no le puedo tirar El pedrolo Del... O sea, el pedrolo En vez El 2 Ok ¿Qué dices, tío? ¿Te bloquea eso? Sí, me lo bloquea, sí Qué rambun, ¿no? Es un juego raro, bro Típica interacción Que tienen que arreglar Porque con ese muro No se deberían chocar cosas, ¿sabes? El juego y con el 1 a 1 Pero yo qué sé Es un muro, ¿sabes? Pero cosas que atraviesan Era tu cuadra Ah, ni he visto cómo íbamos O sea, ni lo he visto Me da igual Estoy aquí jugando en plan Simplemente matando a todo Cristo Y pasándomelo bien Divertiéndome Divirtiéndome Lo que pasa es que No llegamos a nada O sea, minuto 21 32-11 Ganamos de 7-8K No noto que tengamos Nada de ventaja, tío ¿Sabes? Pero eso es porque Estamos jugando aquí Medio... Medio Vodwars Blanc Estamos matando aquí A la peña con kills No sé qué Nuestro equipo Hay un tío a nivel 13 todavía ¿Sabes? En verdad no es tan difícil Lo del puto 1 Simplemente es acordarte Que tienes que hacer eso ¿Sabes? Jodido, ¿eh? Viene una o cuando Estoy llegando De aquí a allí No llego con la última Yo me piro Tienes que rotar, ¿eh? Tenemos que ganar tú y yo Solos, literalmente Me ha pillado una sola aquí Y me está atacando un poco Los huevos, tío Yo creo que este pavo No sabe lo que hace mi ulti Bueno, el Kukulkan Ha hecho cosas Este tío se ha matado El solo No gano pasta ya, tío Entre esta gente Es muy low level Mato y no me renta, pana Estoy aquí, ¿eh? ¡Qué cabrón! Un pavo este ¿Tiramos esto? Ha salido el agua No sé si tiene ulti Yo no tengo bits Pues puede que tenga Porque lo he one-shoteado Me enchufo Me enchufo Puecita la sol, tío Y el otro ¿Y el otro qué tal? ¿Sabes? ¡Pedrolo! ¡Oh! ¡Pik! ¡Uy! No tengo mana Para acabar esto, ¿eh? Nada Tampoco Respeer esta ¿Qué? Ya Necesito mana Si el Si el Si el Si el bicho Al que tú le pegas Con el uno Se muere Pero lo mata otro Es Sí, cuenta, cuenta Tiene que estar incendiado Simplemente Es muy difícil Fallar la ulti Hombre, a ver Se 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 ve muy fácil Pero Tiene un área Bastante grande Me gusta el fire Este El hecho de que sea Como Si no se acaba La bomba La bomba La bomba La bomba La bomba Pues sabéis que era la B Por si Eh Chao que es el pick down Si vamos a izquierda Tenemos fire y todo Diablo se ven super bien los 3 buffos Es verdad Mira atento Hoy mierda se ha tirado mal Y yo pero ese es un pedo Que bomba Esa bomba quita mil Lo que pasa es que la he fallado Que tiene muy poco rango Me cago en todo No tengo nada de tanto pegar a la peña Vaya carrazo tú Julio ¿Cuánto has quedado? Digo otro uno Yo que sé Yo estoy tranqui Haciendo cositas Tengo que probarlo con bluzo Estoy tranqui probando cositas Yo dándolo todo Para ganar esta partida Con estos equipos Si no No jugaría contigo Me refiero Necesito la tranquilidad Necesito la tranquilidad De que voy a ganar Por lo menos Voy a probar cositas Y pa 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 Cargándome a 3 Reventado todo cristo Tío No Justo No No Gracias por ver el video.